El gobierno nacional se acaba de pronunciar sobre la grave situación de orden público en el Cauca. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el ministro del Interior? Hay mucha preocupación en el ministro del Interior y en la Casa de Nariño. El presidente Iván Duque acaba de ordenar el traslado de los ministros de Defensa Interior y de la cúpula militar a Argelia. Desde allí se va a hacer una reunión urgente para adoptar no sólo las medidas de seguridad, sino también las medidas de atención social. Y hay preocupación en el ministro del Interior porque dice que una de las dificultades es que el plateado, el corregimiento del plateado, está sin la subestación de policía. Porque hace ya muchos años la Corte Constitucional ordenó que se retirara estos uniformados. Y también obviamente hemos tenido civiles que han perdido la vida. Por eso precisamente estaremos en esta semana haciendo una visita, adelantando un Consejo de Seguridad en Argelia. Pero también llevando toda la oferta institucional en materia de inversión social correspondiente a lo que es el Plan Social del Cauca. Y toda la atención integral por parte del DPS, de la Unidad de Víctimas y de los diferentes ministerios. Porque el mensaje tiene que ser claro. Argelia tiene el ojo del gobierno nacional y allá vamos a estar. La otra situación que preocupa también al gobierno de lo que se está viviendo en Arauquita por la llegada de más de 4.000 venezolanos de la victoria. Dice el gobierno que hay denuncias sobre abusos de las tropas venezolanas para los civiles. El tema será llevado a instancias internacionales. Tenemos una preocupación muy grande que han manifestado los ciudadanos que han pasado, que se lo manifestaron a la Defensoría del Pueblo. Y es en donde hablan de acciones indiscriminadas por parte de la fuerza pública venezolana en contra, inclusive de población civil. Y ante eso, pues nosotros como gobierno tramitaremos esa denuncia que establece la Defensoría del Pueblo ante la comunidad internacional para que sea la comunidad internacional la que también le haga un llamado a Venezuela, al gobierno venezolano, frente a esas acciones militares que se están adelantando en territorio venezolano. Pues esas son las medidas urgentes que anuncia el gobierno nacional para enfrentar la crisis social y de orden público en los departamentos de Cauca y el departamento de Arauquita. ¡Gracias!